¿Eres estudiante de la Universidad Juárez de el Estado de Durango? La Dirección de Difusión Cultural te invita a participar en el séptimo concurso universitario de Canto Popular, organizado especialmente para ti. Etapa Intramuros Del 4 al 28 de septiembre en las Unidades Académicas de Durango, el 3 y 4 de octubre en Gómez Palacio, Durango. Semifinal, 10 de octubre, Auditorio Universitario Final, 17 de octubre, Auditorio Universitario Si estás interesado, busca al Coordinador Cultural de tu escuela o facultad o llama al teléfono 618-813-8044 No te quedes fuera y forma parte del talento universitario. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video